La plantación de calabacín en invernadero se lleva a cabo con plántulas procedentes de semillero, cuando éstas tienen entre dos y tres hojas verdaderas. Para el trasplante, se abren los hoyos y una vez colocado el cepellón, se cubre de tierra y se da un riego que afiance las plántulas y facilite su arraigo. La densidad de plantación habitual es de una planta por metro cuadrado, siendo los marcos de plantación más frecuentes de 2 por 0,75, 1 por 1, 1,33 por 1 y 1,5 por 0,75. El desarrollo de la planta se realiza a través de un tallo principal, limitándose la poda a la eliminación de alguna brotación lateral. Mediante el entutorado, se procura el crecimiento vertical del tallo, evitando que la guía de la planta se tienda en el suelo, mejorando así la iluminación y la ventilación de la planta y facilitando la realización de las labores culturales. Para el cuajado de frutos, aún predominan las aplicaciones de fitorreguladores, aunque cada vez más se están empleando los polinizadores naturales, abejas y abejor. El calabacín es una planta exigente en humedad, precisando riesgos más frecuentes con la aparición de los primeros frutos. No obstante, los encharcamientos le son perjudiciados. En cuanto a la nutrición, es recomendable mantener una relación de equilibrio NPK de 2-1-2,5, siendo también de vital importancia para la nutrición de la planta el aporte adecuado de micronutrientes. Entre las principales plagas que afectan al calabacín, cabe citar la mosca blanca, el trip, la araña roja, los pulgones, el minador y las orugas. Y entre las enfermedades, destacan el oidio, la podredumbre gris y el miurio. Entre las virosis, destacamos el virus del mosaico amarillo del calabacín, el virus del mosaico del pepino, el virus del mosaico de la sandía y el virus de las venas amarillas del pepino. El periodo de esdenascencia a recolección oscila entre 30 y 40 días. Sin embargo, al aire libre, si la climatología es adversa, puede retrasarse más. La recolección se suele realizar diariamente, mientras que al final del ciclo de producción, la frecuencia de recolección disminuye, realizándose el corte cada 3 o 5 días. Generalmente, los frutos se cosechan en un estado ligeramente inmaduro, próximos a su tamaño final, pero antes de que las semillas completen su crecimiento y se endurezca. La recolección se realiza cortando el pedúnculo con unas tijeras o cuchillo, dando un corte limpio y dejando de 1 a 3 centímetros de dicho pedúnculo unido al fruto. ¡Suscríbete al canal!